12. El viento seguía aullando, y lo arrojó a la arena en con fuerza, pero Gosefried Van Roy sabía que no podía esperar más. Podía haber hombres supervivientes en el tanque del Cabo Muller, que necesitarían un rescate y atención médica tan pronto como sea posible. Si pudiera encontrar el maldito tanque. 12. Aquí, señor. Gritó un soldado apenas visible como una sombra más adelante. El viento disipaba las palabras del hombre, Van Roy apenas podía oírlas. Por aquí, dijo el soldado al ver que Van Roy se acercaba. Otros le habían escuchado y se dirigían en su dirección. Cuidado. Les dijo. Hay una caída en picado. Van Roy se detuvo al lado del soldado y, mirando a través de sus gafas protectoras, leyó el nombre del soldado que estaba sobre el bolsillo izquierdo de su uniforme. Era Brunner, uno de los tripulantes de Richter. Muestra melos, Brunner, dijo Van Roy. Brunner avanzó con cuidado un par de metros, guiando a Van Roy. Luego señaló así a el área delante de sus pies. Van Roy se colocó a su lado y bajó la vista y se encontró de pie en el borde de un precipicio. Brunner dirigió su atención así a la izquierda y Van Roy vio el rastro de las dos orugas de tanque que conduce directamente a la orilla. Maldita sea, pensó. Diez kilómetros por hora fue demasiado rápido, después de todo. Con esta tormenta no habían visto el precipicio y las cadenas no estaban pensadas para suspender un tanque. Miró hacia abajo en las sombras, pero la caída era demasiado profundo para ver nada sólido. La tormenta todavía encubría suficiente el área para obstaculizar la visión en ese rango, pero ya se estaba debilitando. Pronto tendría una visión más clara de lo que había pasado. ¿Los habían seguido los orcos a través de la tormenta? ¿Y estarían a sus espaldas incluso ahora? No había ningún lugar así el que correr. Estaban bloqueados por un borde escarpado. ¿Hasta dónde se extendía el precipicio a la izquierda y la derecha? Las respuestas tendrían que esperar. Van Roy necesitaba hablar con el coronel Strom. Ordenó a todo el mundo regresar a sus tanques, y luego regresó al rompenemigos. Una vez que estaba dentro y con las escotillas cerradas, se encendió un interruptor del comunicador de a bordo y dijo, Van Roy al coronel Strom, responda, por favor. Adelante, teniente. ¿Cuál es la situación? No es buena, señor. Como me temía, uno de nuestros tanques se ha despeñado por un precipicio. El precipicio está cerca de diez o doce metros delante de mi tanque principal. Ni idea de lo profundo que es, señor. El fondo no es visible, por la tormenta. Supongo que es profundo. La suficiente profundidad para ser un gran problema, de todos modos. ¿Sabemos su extensión? Sí. Los orcus están justo detrás de nosotros. No hay forma de saberlo en este momento, señor. La tormenta se está moviendo rápidamente, aunque espero que tengamos una visibilidad decente en media hora o menos. Sugiero que esperar hasta entonces. Por supuesto, teniente. No quiero más accidentes. ¿Podría alguno de sus hombres, los que estaban en el tanque, podrían haber sobrevivido? Van Roy pensó en esto por un segundo antes de responder. Por toda la fiabilidad de los Lehman Rus, un diseño que apenas había cambiado en miles de años, la torreta era todavía un lugar peligroso para estar. Su espacio era limitado y ruidoso generalmente dominado por el gran mecanismo del arma principal. A un lado de este se sentaba el artillero, en el otro se sentaba el cargador, detrás del artillero, el comandante se sentaba a poca distancia de todo lo que necesitaba, mapas, equipos de comunicaciones, armas pequeñas y más. Lo que lo hacía tan peligrosa eran las cajas de estiva atornilladas por su superficie, sus bordes y esquinas eran responsables de más heridas que el fuego enemigo. Las palancas de bloqueo de las escotillas no eran mucho mejores, sobresalían como puntas metálicas romas. Los veteranos se acostumbraban a esto y reportaron menos lesiones con cada año que pasaban de servicio, pero los novatos aprendían de la manera más difícil. Lo más probable es, señor, que la mayoría de los hombres en el interior están gravemente heridos, dijo Van Roy. Y es más que probablemente que haya muertos. Pero le parece que... ¿Encontraremos nuevos sobrevivientes? No puedo decirlo realmente en este momento, señor. Depende de la altura de la caída. Strom hizo una pausa, dejando a Van Roy escuchando el ruido blanco que llenaba la oreja derecha de un momento. Usted sabe, Van Roy, que si los orcos están cerca, no puedo darles el tiempo que necesitarían para el rescate. Van Roy negó con la cabeza. Ya lo sé, señor. Si hay alguna posibilidad, que algunos de ellos están atrapados allí, ni deber con ellos es rescatarlos. De hecho, estaba pensando que el nonagésimo octavo de Strom también tenía ese deber por rescatarlos de los orcos, pero no lo dijo. Unos segundos después, se alegró de no haberlo hecho. Mis hombres y yo haremos todo lo que pueda para ayudarles, Van Roy, pero el tiempo es esencial. Cada segundo cuenta. Strom apagó el comunicador y, a continuación, lo volvió a conectar a los pocos segundos. Echaré un vistazo al exterior, teniente, dijo. Parece que la tormenta casi ha pasado. Van Roy estiró el cuello y miró a través de la ranura de visión delantera situada en el techo. Justo por encima de la torreta, podía ver el tanque frente a él con todo detalle. Más allá de ella, le pareció vislumbrar el horizonte y, ¿no podía ser posible? ¿Era la silueta pálida de una cadena montañosa que sobresalía? Era difícil estar seguro, detrás de las gruesas nubes marrones en el oeste, si realmente había montañas de más allá. De pronto, se le ocurrió otra cosa a Van Roy, los orcos. Se dio la vuelta para mirar a través de la ranura trasera, pero la diamantina se estaba bloqueando su visión. ¿Algún signo de los orcos, señor? Pregunto a Strom. ¿Tiene a alguien oteando nuestra espalda? Una vez más hubo una pausa mientras Strom parecía estar hablando don alguien. Entonces, respondió, no hay rastro de los inmundos orcos, teniente. No puedo creer que los perdido con tanta facilidad, pero me informás que no hay rastro de ellos. Nada a nuestras espaldas. Por el emperador, fue el pensamiento de Van Roy. ¿Podría realmente haberles ayudados? ¿La tormenta habría borrado sus rastros y enviado a los orcos en otra dirección? Sigue ahí. ¿Teniente? ¿Teniente? Sí, señor. Lo siento. Me preguntaba en qué dirección tomaron los orcos. ¿Puedo sugerir que enviemos exploradores en busca de un modo de bordear el precipicio, señor? Si queremos continuar así al norte-este, vamos a necesitar una pendiente o una pista desde esta cresta. Y, con su permiso, me gustaría tener algunos de mis hombres bajando en rappel hasta el Deliverance. Tiene mi permiso, teniente. Sea rápido. Quiero moverme de nuevo tan pronto como sea posible. Si necesita cualquier otra cosa, hágamelo saber. Strom. Fuera. Los bajos del tanque de Mujer yacían en la parte inferior de una caída de 200 metros, y Van Roy sabía que las posibilidades de que hubiera supervivientes eran casi nulas. Junto con otros cinco hombres, bajaron con cuerdas hasta el suelo rocoso del desierto y se acercaron para observar los resultados de la caída. El cañón del arma principal se había separado de la torreta y las armas secundarias habían sufrido un impacto tan grande que las piezas yacían esparcidos alrededor del invertido casco, su torreta ni siquiera era visible, enterrado profundamente en la arena y rocas sueltas. Dirigió a su equipo para que entrara y comprobara si había señales de vida. El sargento Wulf estaba entre ellos e inmediatamente se encaramó en el vientre del tanque. Desenfundó la pistola láser y con la culata dio unos golpes establecidos contra el blindaje del tanque. Se trataba de un viejo código, una serie de toques y pausas que los militares de Cadie todavía enseñan a los cadetes en su primer año, aunque había pocos motivos para usarlo dada la prevalencia de los sistemas de comunicaciones. Van Roy se sorprendió de que Wulf todavía recordara el código. Habían pasado más de 20 años desde que el hombre había sido un cadete. Van Roy tuvo que remontarse a los recuerdos de sus días de entrenamiento para descifrar el mensaje. Era el mismo código, que repito una y otra vez, respondan, por favor. Wulf apretó la oreja contra metal durante aproximadamente un minuto, después de lo cual sus movimientos cambiaron el mensaje con urgencia. Dándose cuenta, Van Roy se acercó, pero no se atrevía a hablar. No podía distraer al sargento. El nuevo mensaje de Wulf era, ¿número de muertos? Van Roy vio cómo volvía a colocar el oído en el blindaje de nuevo, y luego, después de una breve pausa, Wulf se levantó y miró directamente hacia Van Roy. Tres muertos y uno con vida, señor. ¿Es el conductor, Crouse? ¿Estado? Preguntó Van Roy. No es bueno, señor. Un montón de huesos rotos. Con laceraciones. Maldita sea, escupió Van Roy. Creo que los dos sabemos cómo va a terminar, Wulf. El sargento miró al suelo. Pero, señor, no podemos. Los dos sabemos que eso no es nuestra responsabilidad. Strom está al mando. No lo odio por ello. Tiene que pensar por el resto de nosotros. No podemos al menos intentarlo, señor. Ojalá pudiéramos, dijo Van Roy, pero con nuestros recursos limitados, necesitaríamos el resto del día y la mitad del otro. Y eso cortando por donde el blindaje es más delgado. Van Roy no podía ver la cara de Wulf. Estaba con la máscara y las gafas protectoras puestas para protegerse del polvo en el aire, pero sabía que la expresión del sargento sería el mismo que el suya, de miserable preocupación. Suban de regreso a sus tanques. Strom tendrá órdenes para que nos movamos dentro de poco. Sus hombres han encontrado una pista hacia abajo para los vehículos. Déjeme solucionar esto. Dígales a los demás. Dígales que no hubo supervivientes. ¿Quiere que les mienta, señor? Preguntó Wulf, con un hilo de amargura en su voz. Quiero que pienses en lo... Que es mejor, sargento, le espetó Van Roy. La moral es baja, como para decirles la verdad. Así, que seguimos adelante. ¿Queda claro? Wulf respondió, con un todo de voz lo más neutral que pudo y dijo, claro como el cristal, señor. Mis disculpas. No debería haber preguntado. No, Wulf. Dijo Van Roy. No me pida excusas. Solo, haga lo que le he ordenado. ¿Quiere? Por supuesto, señor. ¿Puedes contar conmigo? Con eso, Wulf se volvió, y se reunió a los otros cuatro hombres y les ordenó que volvieran a sus tanques. Van Roy se arrastró por el Deliverance, frunciendo el ceño bajo su máscara de rigor, estaba mareado, no estaba bebiendo la suficiente agua cada día. ¿Quién podría culparlo? Los kits de purificación no hicieron mucho para quitar el amargo sabor salado de la orina procesada. Las raciones también eran muy bajo. Debe de haber perdido una docena de kilos en los últimos diez días, si no más. Desenfundó su pistola láser, finamente elaborado de la funda de su cadera, y se tumbó sobre el vientre del tanque en el lugar que Wulf había ocupado un momento antes. Con la culata de la pistola comenzó a transmitir un mensaje al hombre atrapado en el interior, soy el comandante de la compañía. Y espero una respuesta. Después de unos segundos, se produjo. Una serie de sonidos metálicos. En su mente, Van Roy tradujo los ritmos y pausas, recibido. Saludos. Van Roy golpeó de nuevo, rescate imposible. Esta vez hubo una pausa mucho más larga antes de recibir una respuesta. Esta vez, una sola palabra, entendido. Tiene un arma, preguntó Van Roy, golpeando con la culata de la pistola láser. Si respondió Kroos. Hubo una larga pausa, y luego añadió, voy a utilizarla. Van Roy quería decir lo siento, pero algo detuvo su mano. En cambio, solo pudo decirle, ve con el emperador, soldado. Escuchó con atención, con el oído pegado duro al metal por debajo de él, pero el conductor del tanque había dejado de comunicarse. Solamente había oído un solo sonido metálico del interior de la máquina volcada. Era el sonido de una pistola láser. Van Roy no tenía que descifrar para saber lo que significaba. Cuando bajó del el tanque, se acercó a la cuerda y comenzó la agotadora subida de vuelta, el corazón del teniente parecía que pesaba unos sesenta toneladas por sí solo. Maldita sea, pensó. ¿Qué líder ordenaba a sus hombres suicidarse? En la parte superior de la cuerda, unos brazos se extendieron para ayudarlo, y se puso de pie y se encontró frente a un grupo de soldados, equipados con máscaras y gafas protectoras. Se quedaron mirándole, mientras se levantaba y se sacudió las fatigas. ¿Por qué no están en sus tanques? Les preguntó. Los hombres de Strom no habían encontrado un camino. Fue el fornido sargento. Roy es el que dio un paso adelante y dijo, han encontrado mucho más que eso, señor. Active el microcomunicador a banda 9. Van Droy resopló con impaciencia y levantó un dedo para activar el microcomunicador. Cambió a la banda y 9 y se quedó congeló. Apenas podía creer lo que escuchaba. Había una rápida charla. Una de las voces le fue inmediatamente familiar, la voz ronca, pero bien educada del coronel Strom. El otro, sin embargo, le era desconocido para Van Droy, y eso era muy significativo. Patrulla de Sentenels de 9Z y 965 confirmando la última transmisión, coronel. Retransmitiendo al cuartel general. Este a la espera. Van Droy se quedó sin aliento. Se dirigió así a Rimes. ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó. No necesitaba ver la cara Rimes para saber que estaba sonriendo cuando le dijo. ¿Puede apostar su rango en ello, señor? Son una patrulla de Sentenels de Exxolon. Deben de haber asegurado una base cercana. Van Droy de repente sintió como si estuviera flotando en el aire. Por el trono dorado, exclamó Van Droy. Para inmediatamente ordenar, que todos vuelvan a sus tanques enseguida. Prepárate para salir tan pronto como tengamos las instrucciones. Los hombres saludaron y regresaron a sus tanques a toda velocidad. Van Droy se sentía mejor. Se había mentalizado de que todos morirían aquí de un modo u otra. Pero ahora. Parecía que tenían una oportunidad de salvación. Dentro de la torre, con el comunicador de largo alcance del tanque, oyó las comunicaciones de la patrulla Sentenels, que llegaba mucho más fuerte y claro. Coronel Strom, dijo una voz. Tengo órdenes para usted del general Vergen. Debe dirigirse así a el este siguiendo el acantilado. Se reunirá con la patrulla de Sentenels en la base del acantilado, y les escoltarán a la base Valkyrie. Confirme. Valkyrie. Pensó Van Droy. No puedo creer que estemos tan lejos. Volvió a pensar en sesiones informativas con él. General de Valkyrie. Desde Valkyrie, era un corto trecho hacia el este hasta la última ubicación conocida. De la fortaleza de la arrogancia. A partir de ahí, la nave del Adeptus Mechanicus en órbita sobre el planeta, recibiría la señal. Y uno módulo de la recuperación sería enviado a por el tanque. Entonces regresarían a la base de Hadran a esperar el rescate de la armada. Por el trono, las cosas estaban mejorando. De repente, la mente del teniente regreso hacia atrás, al conductor atrapado dentro del Deliverance. No habrían tenido tiempo para salvar a Kroos. Las raciones y el combustible se agotaban. No podían detenerse. En cualquier momento los orcos podrían encontrar su rastro. Se habría expuesto a todos al peligro. Van Droy estaba seguro de que había hecho lo correcto. Solo que ahora, de repente, parecía que había un poco más de tiempo. Pero ahora no había vida que salvar. Después de escuchar la última conversación. El cansancio y el peso de su orden lo golpearon de nuevo como un martillo y se sentó en la parte trasera de la torreta del vencedor con las manos apretadas en su cara. Por el maldito ojo del terror. Con aire ausente, con la fracción de la conciencia de que no se estaba ahogando en la culpa, oyó a Strom expresarse una vez más por el comunicador. El coronel confirmó las órdenes del general de división con el piloto de Sentinel, que les había transmitiendo ellos. Entonces Strom contactó a cada uno de sus oficiales y les dio sus instrucciones. Cuando le llegó el turno a Van Droy dijo, por fin una buena noticia, ¿verdad, teniente? Después de todo lo que hemos pasado. Cierto, señor, dijo Van Droy. Mis tanques están listos para salir de su orden. Strom había servido mucho tiempo en la guardia. Sabía que cuando un oficial les estaba ocultando algo. ¿Estás bien, Van Droy? Suena un poco menos explícito de lo que realmente tendrías que estar al saber que tenemos una oportunidad de salir de esta. Oh, el tanque. Lo siento, Van Droy. Con toda la emoción. Está bien, señor. Por supuesto, no podría estar más feliz de hacer contacto con el resto del grupo de ejército. ¿Supervivientes? No, señor. Dijo Van Droy con cansancio. No hay supervivientes, me temo. Lo siento, teniente. Por supuesto, van a ser honrados adecuadamente cuando lleguemos a Valkyrie. Imagino que habrá un montón de decoraciones después de la campaña. El trono sabe, nuestros muchachos se lo merecen. Hemos pasado por un infierno, Van Droy, buenos hombres se han perdido. Pero ya hemos pasado por eso. Los confesores organizarán un servicio para aquellos que hemos perdido. Van Droy sabía que lo harían, pero no hizo nada para consolarlo. Una vez Strom se retiró, abrió el canal con sus comandantes de tanques en el canal de la compañía. Solo había siete de ellos, ocho tanques quedaban incluyéndose el suyo. Quiero una doble columna. Al frente de la primera el rompe enemigos. El destroza huesos al frente de la columna derecha. Nos desplegaremos detrás de los caimires del coronel. Mantened los ojos abiertos para los problemas. Lo de siempre. Sé que estáis todos cansados, pero estamos casi en casa. Cuando cada uno de los tanques hubieron confirmado, se dio la orden y todos ellos comenzaron a moverse.